¿Estás preparado para saberlo todo? Pero sí estás preparado... ...para recibir... ...el máximo poder... ...de las hombros? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No te! ¡No te! ¡No te! ¡No te! Mundo León 2 ¿Qué hago aquí? Yo estaba... ...entrenando Te di el poder de las sombras por algo... ...y no lo estás usando bien ¿No lo estoy usando bien? ¿Qué te refieres? Entonces... ...este poder... ...no es para acabar... ...con el elegido... ...es... ...para compartirlo... ...con todos los que dominen las sombras... ...pero... ...yo aún no lo controlo del todo... ...¿cómo podría controlar un poder que... ...me acabas de otorgar? Hay... ...muchas cosas... ...que te diré... ...o a su debido tiempo... ...estás preparado para saberlo todo... ...pero sí estás preparado... ...para recibir... ...el máximo poder... ...de las sombras... ...eh... ...vas... ...¿qué es esto? ¡No te atrúrpate! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Si, ¿qué es esto? ¡No! ¡Ganariza tu verdadero poder! ¡Con esto podrás acabar de todos en gran guerra y enfrentarte a tu hermano! ¿Es esta transformación? ¡Este es tu poder oscuro! ¿Por qué mi espada ha cambiado? ¡Las he sido despiosas! ¡Las he sido despiosas! ¡Las oramas legendarias formadas por el heredero legendaria! ¡Multa cuanto el poder oscuro! Ahora... Ahora... Creo que... No creo... Sé que estoy preparado... Sé que estoy listo para... Para cumplir... Pero tienes dos misiones antes... El poder de las sombras... No es solo para ti... Es para toda la raza que vivas tú... ¡Lentín! Está bien... La utilizaré... Y habrás de usar el combate... En el momento exacto... El poder de las sombras... No confío en muchos que vivas tú... Pero... En lo que te creí... Creí dioses oscuros... Y a esos dioses oscuros... Le prestaré este poder... El poder de las sombras... Y a toda la raza que te gusta... ¡Hazlo! No te preocupes... Lo haré... Pero de momento... Solo confío en ellos... No puedo darle el poder... Este gran poder... Aunque me basta con... Porque puede que no sepa usarlo... Y... Me está costando usarlo... Y ahora que me has otorgado esta transformación... Podré utilizarlo sin problemas... Por eso... Quiero utilizar... A mis criazones... Como conejillo de indias... ¡Delante! ¡No me atreve a tu podercito! ¡No me atreve a tu braza! Y demostra que los cremipastas... ¡Parece lugar en este mundo! Lo haré... Haré lo que me pides... Pero no porque me lo ordenes... Sino porque yo quiero... ¡FRE ministry attuando! Con esta transformación... Es muy fácil viajar por el espacio... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hola Leandro! ¡Veo que ya sabes... Cómo es este lugar... Y la gravidad! ¡Jajaja! Sí, padre! La verdad es que este sitio me gusta... ¡Me encanta! Este lugar lo voy a dominar por ti y para ti, padre. Pero sobre todo, será para controlar... ¡Mundo León! Así se habla, Leopold. Ahora, como ves, tengo una nueva forma. Una transformación. Es extraño que no me la hayas mencionado. Creo que, bueno, no te sorprende que mi poder haya aumentado. Pero bueno, el caso es... Te voy a otorgar que también parte de este poder a ti, Leopold. Te voy a otorgar este poder, pero tienes que utilizarlo. Bien, tienes que utilizarlo sabiamente. Todo para los Kiritastas. Esto, este poder, te hará mucho más fuerte. Mucho más fuerte de lo que te puedas imaginar. Y además, será muy sencillo hacerte con el control de la luna. Con su poder, con su gravedad. Y así poder controlarlo. Todo el mundo León. ¿Estás preparado para recibir el mayor poder que jamás hayas visto? Sí, padre. Sí, padre. Estoy más que preparado. Esa transformación es única. Jamás te había visto con ese... ese aspecto. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ver... cómo es... ese poder. Bien, pues ahora, te voy a dar... este poder. ¡No! ¿Ves, Leopold? Ahora, tienes tú también una nueva forma. Aunque bueno, más que forma es... el color. Pero ahora, tienes el poder... de las sombras. ¿Qué te parece? Esto... es increíble, padre. Me siento súper poderoso. Me siento con una fuerza inimaginable. Inigualable. Gracias a ti de nuevo, padre. Podré derrotar. Y podré controlar a todos los seres que hay en la luna. No te decepcionaré, padre. Ya puedes irte. ¿Puedes dejarme con esto? Porque yo... ya podré vencer... y hacerme con el control... de la luna. Es hora de ir... a por esa maldita foca. Ahí está. Hola, mutaniel. ¡Boda! Te ha venido un brazo a uno de los dinosaurios. Es muy complicado controlar a Dios. Pero creo que lo conseguiré. ¿Me resulta muy complicado controlar a unas simples criaturas llamadas dinosaurios? Te supo, padre, padre. No daré todo para conseguirlo. Más te vale. Pero bueno, he venido aquí a ayudarte a completar esa tarea sencilla que parece ser que no puedes ni siquiera hacer por ti mismo. Gracias, padre. ¿Has visto que transformación llevo ahora? Es increíble. Es increíble. Es bueno, es un poder. Nunca antes visto. Efectivamente. Al menos has dicho algo inteligente. Nunca se ha visto este poder. Es un poder completamente diferente al de los creepypastas. Y yo te lo voy a prestar. Voy a darte este poder para que puedas controlar a esas malditas criaturas. A esos dinosaurios para ayudarlos a conquistar Lion King. Gracias, padre. Estoy listo. Ya que estás listo, te voy a otorgar mi poder. Padre. Ahora tienes el poder de las sombras. Ves, tu aspecto han cambiado un poco ahora tu tono de color. Es oscuro. Mi boca con una de las sombras se me resistirá. Confía en mi, padre. No me decepciones, muta el león. Lo has hecho muchas veces. Es tu última oportunidad. No vuelvo a ir a fallarte, padre. Muy bien. Me voy. Dale este poder a tus hermanos. Jajajaja. Ahora hay que ir. A ver a ese cantumbre. Espero que esté ya aquí. Debería. No tiene mucha pérdida. Hola. Padre. ¿Qué poder tiene? ¿Cuántas personas has matado para tener ese poder? Padre. Eso la verdad es que no te impugno. No he tenido que matar a nadie. Jajajaja. Increíble. Padre. Veo que ya te has hospedado bastante bien aquí. Sí. Me gusta. El agua. Voy a hacer tsunamis, padre. Me parece estupendo. Me parece estupendo. Pero antes, necesito darte un poder. El poder que yo tengo ahora mismo. Te lo voy a dar. Padre. ¿Eh? Nada. Me diría más feliz, padre. 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 Muy bien. Pues aquí lo tienes. Tómalo para ti. Mira tu aspecto. Ahora es completamente diferente. Jajajaja. El poder. Padre. No sé. Voy a matar a todos. Así me gusta. Esa es la actitud. Ahora tienes el poder de las sombras. Sí, sí. El más grande de las sombras. Padre. Ganaremos esta guerra y mataremos a todos. Por supuesto que acabaremos con todos. Ahora tengo que irme. Sí, padre. Tus hermanos también necesitan este poder. Jajajaja. Me gusta este lujo. Me gusta mucho. Muy acogedor. Muy grande. Se podrían hacer grandes cosas en este lugar. Pero en fin. Hola, Spider Leona. Veo que ya te has esperado bastante bien. Como tus otros hermanos. Jajajaja. Sí, padre. La verdad es que este lugar es perfecto para mí y para mis queridas arañas. Ya tengo ganas de empezar a controlar las plantas e infectarlas con mi veneno. Esa es la actitud, Spider Leona. Me gusta. Pero ahora quiero pedirte una cosa. Y es que aceptes este poder. Aunque bueno, no es pedirlo porque sé que lo vas a aceptar. Jajajaja. Jajajaja. El caso es que esta nueva transformación es un nuevo poder. Es el poder de las sombras. Y yo te lo voy a dar a ti, Spider Leona. ¿Lo aceptarás? Padre, esa duda me ofende. Todo lo que tú me entregues, todo lo que tú me des, será siempre bienvenido hacia mí. Muchas gracias, padre, por confiar una vez más en mí. Muy bien. O es que así sea. Ves, Spider Leona. Este nuevo poder, el poder de las sombras, ha cambiado incluso tu aspecto. Ahora eres oscura. Eres de las sombras. El mayor poder que existe lo tienes en tu interior. Muchas gracias, padre. Este poder, la voy a utilizar muy pero que muy bien, padre. No te preocupes. Me haré con el control de todas las plantas. Jajajaja. Muy bien. Me voy. Tengo que entregar este poder también a todos de tus hermanos. Jajajaja. Siempre es un gusto volver a esta ciudad destruida. Jajajaja. Pero ahora, necesito ver de nuevo a Ghostia. Dos león. Veo que... Ya estás intentando controlar los vientos, ¿no? Sí, padre. He intentado. Pero es muy complicado. Lo entiendo. Ya veo que te cuesta trabajo. Una simple tarea. En fin... Por favor, padre. Yo no soy tan poderoso. Como tú. En cualquier forma. Es increíble. Eso es algo obvio, Dos león. Pero yo... Te voy a otorgar este mismo poder. Te voy a dar el poder de las sombras. El poder más grande que existe. ¿Lo quieres? Sí, padre. Por favor. Bien. Pues tómalo. Y con este poder, controlarás mejor los vientos. ¡Poadre! ¡Poadre! Disfruta... de este poder. Ahora tu aspecto incluso ha cambiado. ¡Gracias, podre! Cominaré los cielos con este poder. Confío en ti, padre. Confío en ti, Goseon. Buena suerte. Esta ciudad destruida siempre será mi lugar favorito. Haré una ilusión, padre. Para que quien venga, se entreprisa del pasado y se enfrente a una concia mía. ¡Ah! 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 ¡Esa idea me parece espectacular! Ya está todo listo. Todo está puesto sobre la mesa. Ahora solo queda ir al aire y acabar con todos. Por fin, esta guerra de los creepypastas contra el mundo habrá acabado. Los creepypastas prevalecerán. La era del león terminará. Y la era del creepypastas momentará. Por mundo león. Ahora, la guerra entre dos mundos va a aumentar. ¡Suscríbete al canal!